Este Pixel 4 ha levantado bastante hate en líneas generales, sobre todo por su batería de 2800 mAh, pero Androides, me he sacrificado por el equipo, llevo ya exactamente 22 días utilizándolo como mi móvil personal y hoy te voy a mostrar lo bueno y lo malo de este móvil y sobre todo si lo recomiendo o no. Vamos para allá. Empezamos Androides con los 5 detalles que sí que me han gustado. El número 1 y probablemente lo mejor de este móvil es que da mucho gusto utilizarlo, o sea todo lo que haces con este móvil funciona de forma super fluida, ya no es cuestión de su Snapdragon 855 sino más bien de su software Android pur obviamente y punto extra pues al ser Pixel es de los primeros que van a recibir todas las actualizaciones. Dos, muy relacionado con lo anterior tenemos su pantalla, no por los 5,7 pulgadas, Full HD Plus o LED, ya me he quitado de encima las características de la pantalla, sino que me estoy refiriendo a su velocidad de refresco, la cual es de 90 Hz, es decir 90 FPS máximos que de hecho los tengo forzados para que vaya a esta velocidad, luego te lo enseñaré. Pero Androides entre 60 y 90 es un incremento de un 50% de frames cada segundo y esto hasta que no lo pruebes y sobre todo la que empiezas a utilizarlo, luego uno de 60 te parece que vaya lagueado en todo momento, es un plus importante y que la gran mayoría de móviles de gama alta siguen sin tener. Aquí he puesto dos que lo tienen que son los OnePlus de última generación, mismamente este OnePlus 7T o este Realme X2 Pro lo tienen, pero luego el resto de la gama alta tradicional sigue a 60 Hz. Tres, claramente sus cámaras, lo mejor de los Pixel más allá del software siempre han sido desde la primera generación de los Pixel sus cámaras, le falta el gran angular pero lo que es la calidad fotográfica en sí, en mi opinión sigue siendo de lo más equilibrado y que en general, bueno luego te verás las fotos pero ya te digo que sí, claramente uno de sus pros. Vale, el punto número 4 es que es un móvil pequeño, en los estándares de hoy es un móvil compacto, se coge bien en mano, obviamente tenemos el Pixel 4 XL para quien quiera más pantalla pero si quieres un móvil más pequeño digamos que es cuestión totalmente preferencial pero se va reduciendo entre todos los móviles posibles y este en mano cómodo lo es. Y la otra parte del Pro que afecta a todos es que digamos que al ser mate ahora mismo está lleno esto de dedazos, polvo, sin embargo se suele ver limpio. Y el quinto detalle incorpora... Joder, ay mierda, el quinto me he troleado. El quinto detalle incorpora tres factores, sí, uno son sus altavoces, jack de auriculares no tiene pero son muy potentes tanto en conjunto como ahora solo está sonando el de arriba, buen audio en general en este sentido. Y luego los otros dos factores que forman parte de este Pro son cosas tradicionales que digamos que las alternativas económicas como estos móviles no tienen como son la carga inalámbrica que aquí sí tenemos y la resistencia al agua, esos oficialmente al menos no lo tienen y aquí tenemos sin IP68. Pero androides, ¿acaso es todo un campo de frijoles? No, 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 vamos con los cinco detalles que no me han gustado. De menos importante a más tenemos androides detalles de la construcción que hasta incluso al agitarlos se escucha muy poquito pero se escucha como este botón del power baila un poco, se mueve y por ejemplo no funciona de forma sólida, aparece hasta un botón de volumen que si lo pulso de un lado se levanta del otro no está a la altura de lo que te puedes esperar. El segundo contra es un detallito de software y pongo al lado para comparar el Mi 9T para que te hagas una idea de la diferencia de tamaño especialmente de pantalla. Me estoy refiriendo a su interfaz de gestos y es que mismamente en capas como MIUI ya veis que hasta cierta altura se hace el gesto para atrás pero luego todas las aplicaciones hoy en día tienen este panel lateral el cual desde aquí lo puedes activar. Pues en Android puro no, desde ninguna altura, te obliga a tener que ir a pulsar siempre el botón de ahí arriba lo cual antes de que no te acostumbras ha salido 50.000 veces de todas las aplicaciones y definitivamente es algo que tendrían que corregir. El tercer contra ha quedado muy claro al compararlo con el Mi 9T, me estoy refiriendo a este marcazo superior, marcazo de puerta de muralla, no sé en qué estaban pensando, sí que tenemos un reconocimiento facial avanzado y demás pero no es justificable el hecho de que parezca un móvil más bien de 2016-2017 que no de 2019. Contra número 4, aquí entramos en un terreno pantanoso como estoy, me estoy refiriendo a la ausencia de sensor de huellas. Tira únicamente de este reconocimiento facial avanzado el cual sí funciona de forma muy rápida, de hecho más rápida que la gran mayoría de sensores de huella en pantalla hoy en día y sin tasa de error, no hay problema, siempre te lo quitas del bolsillo, te lo pones y ya está desbloqueado, ¿qué pasa? Dos cosas. Bueno, Google ya ha dicho que va a solucionar este fallo de seguridad mayúsculo de yo estoy ahí sobando incluso con cara de alguien me lo pone y ya se ha desbloqueado ya han dicho que lo van a solucionar así que confiamos en Google, dentro de poco una actualización lo solventarán bien pero luego hay detalles como por ejemplo aplicaciones bancarias que son compatibles en todos los móviles con la huella y te logea no reconoce el tema facial con lo cual te obliga a poner el pin cada vez que quieres logear, no es el gran problema luego tanto de día como de noche en oscuridad total siempre haces así y te desbloquea al instante incluso para que te hagas una idea por ejemplo lejos y de canto también te desbloquea mira, está bien que lo incorporen pero ponme también un sensor de huellas aquí rápido y mejor y el contra número quinto, este 5 es de largo el más importante de todos que sí sus 2800 mAh de batería se quedan justos y ahora hablaré de la batería en detalle te meteré un montón de capturas pero sí, su mayor contra claramente es la batería y hemos acabado pros y contras, por cierto si aún no estás suscrito al canal no sé qué estás haciendo es un buen momento, suscríbete y activa la campanita y si ya lo has hecho dale un buen like a este vídeo turno de las pruebas de rendimiento y es que tenemos el Snapdragon 855, 6 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento no expandibles, ya veis 410.000 puntos en la versión más reciente de Antutu, ojo que es la 8.0.3 la cual da un poco más de puntuación que la anterior pero en cualquier caso y no solo por el hardware sino especialmente por el software, por los 90 Hz, el resumen, ya limpiamos por aquí mismamente la multitarea, abrimos que se yo, el Google Play, aquí lo tenemos, abrimos el Twitter, ahí ya está abrimos YouTube, ahí ya lo tenemos en marcha, obviamente ahí ya depende más del Wi-Fi abrimos Instagram y ahí estamos, todo lo que hagas en este móvil es inmediato ¿Y qué tal es Android? Es el gaming en este móvil, esto funciona muy bien, con este hardware pues es en realidad lo que te puedes esperar, ni más ni menos, todos los juegos se pueden jugar perfectamente, pero el único dato y este software que no me gusta es que a Android a Google le sigue costando el modo horizontal, voy a salir para que veas, ya veis pasa por ese mini, me vuelvo a entrar para que vuelvas a salir, ahí me han matado, pasa como por un supuesto modo horizontal que no existe y sinceramente no lo entiendo, esto es un bug que pasa desde siempre y que deberían corregirlo ya, más allá de esto sí, el móvil funciona de la hostia, interesante comentar que dentro del sistema cuando activas las opciones para desarrolladores, justamente aquí debajo donde lo tenemos aquí, Force 90 Hz, Refresh Rate, si no lo activas salta según el nivel de batería de 90 a 60 FPS y cuando se nota el bajón es como que se nota muchísimo y no, vienes aquí, lo activas y más allá de esto una vez ya lo tienes activado, es un móvil que funciona muy bien. Y ahora sí, llegamos al punto estrella de los Pixel, desde la primera generación de los Pixel, el cual es sí, sus cámaras, principalmente la cámara trasera, ya estáis viendo fotos para que juzgues tú mismo, directamente es la hostia, en sí son 12,2 megapíxeles y apertura f1.7 que son características que no matan a nadie, sin embargo la conclusión, o sea ya el Pixel 3 hacía unos fotones de la hostia y sinceramente no noto tanto el salto, sinceramente porque partían de una base muy alta como es el Pixel 3. Las fotos, el resumen, es que siempre quedan tal como ves la escena, tal como te imaginas en la cabeza que tiene que salir la foto, pues así es como sale siempre con un 2% muy sutil, por decirlo de alguna forma, un 2% extra de contraste y saturación que le dan ese puntito extra que normalmente pues si subirías la foto a redes sociales tú mismo ya le darías, pues es que ya salen fotos para compartir en cualquier lado, esta es un poco la conclusión fotografías que tanto de día como de noche es de lo mejor que te puedes encontrar en el mundo de los móviles ya lo he dicho antes en los pros y contras, son cámaras que ya estáis viendo, hacen fotos que independientemente de la situación salen para flipar. Luego tenemos un zoom óptico 2x, el cual es de 16 megapíxeles, f2.4 y mantiene bien el nivel de detalle, ya hemos visto que no tenemos gran angular, es una lástima, ojalá lo tuviese sinceramente voy a decir una cosa, yo prefiero este pack de cámaras sin gran angular pero con una cámara principal que es la que se utiliza casi siempre de la hostia, antes que un pack más normalito y si pasamos a la cámara frontal, esta es de 8 megapíxeles, f2.0 y de vuelta nos sorprenden características y la calidad sí que no destaca tantísimo como la cámara trasera, sin embargo son selfies que está muy bien y sobre todo es muy gran angular, mucho más de lo normal, en este caso es una única cámara trasera y frontal, perdón, en comparación con las dos frontales que había en el Pixel 3 XL, sin embargo es como que hereda el gran angular en este sentido y de vuelta alto nivel de detalle y sobre todo los colores, la exposición, rango dinámico, de vuelta son muy buenos. Vamos con las capturas de pantalla de la batería, Sandra por favor déjame un espacio por aquí que luego las meteré aquí en grande, pues ahora comentaré mis conclusiones, primero te doy los datos fríos, por ejemplo estas de ayer, me quedaba un 7% de batería tras 5 horas y 12 minutos de en pantalla un 4% tras 5 horas y casi media, este fue el día récord, me quedaba un 10% de batería tras 6 horas y 25 el día anterior me quedaba un 1%, se murió instantes después de tomar la captura de pantalla tras 5 horas y 9, otro pues de 14%, 4 horas y 10, por aquí te seguiré metiendo un montón de capturas que tengo más de todos estos días, cuál es mi conclusión aritmética, es que da unas 5 horas y 25 minutos de pantalla activa, independientemente de la gama, ya no solo dentro de la gama alta, pero si no hasta cualquier móvil de 150 euros o dólares a día de hoy te da más batería que este Pixel 4, luego es cierto que para tener una pantalla de 90 hercios, para tener siempre por defecto la pantalla Always On Display activada que muchos móviles con digamos más batería no se atreven a activarlo, pues este lo activa por defecto una de estas capturas, de hecho una que me dio 5 horas y 18 minutos o algo así, fue un día androides que quité los 90 hercios, tiraba a 60 hercios únicamente, quité la pantalla Always On Display y también desactivé el Bluetooth porque todos los días lo tenía compatible, o sea lo tenía conectado por Bluetooth a este Amazfit GTS y me dio lo mismo, así que dije joder, haciendo lo mismo, sin hacer otras cosas en el día a día con lo cual dije, para que me dé lo mismo al menos disfruto de estas características, pero ya te digo, a este móvil al pequeñito le metían 3600 mAh y al grande 4000 y alguien dirá, no es que tiene un marco, no tiene sensor de huellas bla bla bla, quedaría una generación de putísima madre con una experiencia de usuario brutal y a la vez con una cámara brutal de los PIC sería, dependiendo de lo que la gente buscase, de lo mejor de este año, lástima de la batería pero sí, sigue siendo válido, es decir, estos puntos siguen siendo válidos para los que hagan hasta esas 5 horas de pantalla así que seguimos. Y un punto que no suelo mencionar en las reviews porque no hay mucha diferencia palpable habitualmente entre los móviles, es la velocidad del Wi-Fi y este móvil Android es el que tiene mejor Wi-Fi de los que he probado hasta ahora, literalmente, y lo sé de una manera clara porque desde mi habitación la gran mayoría de móviles, bueno, todos tienen muchos problemas, en mayor o menor medida de conectar al router, muchos, o sea, gamas altas, Huawei suelen cargarme algún vídeo de YouTube con suerte hasta 720p, normalmente 480, pero móviles hasta algunas gamas altas o medias bajas habitualmente van saltando entre 4G y el Wi-Fi y acabo quitando el Wi-Fi para poderlo ver de forma estable con 4G, este es el único que no solo detecta el Wi-Fi, sino que carga cualquier vídeo de YouTube en Full HD al instante, o sea, el típico medio segundo de y ya empieza en Full HD, literalmente lo único luego otros temas de conectividad, bueno, NFC obviamente tenemos, Bluetooth, tal, tal, tal lo que no tiene es, ya lo he mencionado, ni jack de auriculares, ni sensor de infrarrojos, ni radio FM pero la clave de la conectividad sí es el Wi-Fi. Vale, y ojo, un punto que no me ha gustado es que en la caja, bueno, ahora paso de abrirla, bueno, la voy a abrir únicamente más allá del cargador, el cual es de 18W, lo que nos encontramos es esto de aquí un USB OTG para enchufarle cosas, no hay unos auriculares y teniendo en cuenta el precio de este Pixel 4 hubiese sido lo suyo, ¿verdad? Y llegamos a lo más interesante del vídeo, las conclusiones ¿Recomiendo este Pixel 4? De base, no. ¿Qué significa esto? Hoy en día móviles como un Mi 9T, un OnePlus 7T, dan una experiencia brutal a un precio bastante más económico. Sí, este tiene ciertas cosas mejores sobre todo la cámara, que es la hostia, luego que si carga inalámbrica, resistencia al agua obviamente tienes que necesitar mucho una cámara muy buena porque esos si esta es un 9,5, esas son un 7, pero es que si la batería de esos es un 9,5 la batería de este no es un 7, es un 3, con lo cual hay que tener preferencias claras luego, ¿para quién sí recomendaría este móvil? Para un perfil muy concreto, ¿qué es? Que hagas menos de 5 horas de pantalla al día y que necesites una buena cámara real o sea, que realmente necesites una buena cámara. Si quieres esto, este móvil da una experiencia brutal tiene una cámara brutal y si haces este límite de horas de pantalla te va a durar la batería es un móvil que da una experiencia, ya digo, brutal para la gente que a medio día ya esté acostumbrada a cargarlo y diga, bueno, es que yo ya lo enchufo de por sí a ver, es preferible, yo creo, utilizar un móvil que no necesites cargarlo y que igualmente te diga a final del día. En ese caso no sabría muy bien qué decir. En cualquier caso, si de base alguien diga, oh, yo tengo 600 euros, ¿me merece la pena ahorrar 150 euros extras? Le diría, no, ahorra más, o sea, digamos, gástate de menos me estoy expresando fatal. Cómprate, vamos, un móvil más económico que da una muy buena experiencia. Alguien que diga, quiero una cámara de la hostia un móvil así pequeñito o un poco más grande, el XL, 100 euros o dólares extras y que quede una buena experiencia y como mucho hago 5 horas de pantalla y ese siempre acaba siendo el factor clave. Entonces sí, es una buena opción. Para el resto, Xiaomi o OnePlus, si es que es complicado competir. Así pues, androides, dime en los comentarios si estás de acuerdo o no con mis conclusiones, por qué alternativas te darías. O por... ¡Gracias!